Que a partir de las 3 de la mañana se convierte en un coche sospechoso. Les voy a dedicar esta canción a todos los mecánicos. Y dice... ¡Arranca! Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Motauros, en Tordesillas. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Aquí vemos una carpa enorme. A unos amigos míos que han venido estos moteros y van a todas las que pueden. A uno de... de Mayurta. Esto acaba de sumar a mí al medio. Bueno, les voy a dedicar esta canción. ¡Vamos! 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 No se gustan tarde, hay que igual dormir en cuatro horas, a ver. Pero todo es... No, no de Europa, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se trata de un grupo, de un club bastante grande. Bueno, no se puede pasar, pues no se puede pasar, pero bueno, esto es lo que hay. Vemos que hay, o sea, fogatas, hola, ¿qué tal? Parece esto un campo de refugiados, ¿a que sí? ¿Eh? Vosotros dentro y yo fuera No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Bien y vosotros? Bien. ¿De dónde venís? Yo de Castellón. Yo de un poco más cerca, pues soy de aquí. ¿Ah, sí? Pues bien, sois amigos entonces, ¿no? Conocimos hace ya unos años aquí además, y ya somos inseparables, nos vamos a muchos sitios juntos, a España y todo. No te pases, te corre al aire. Un dicho, hombre, hay confianza. Sí, hombre, sí. Y bueno, seguiremos viniendo por aquí. Lo que pasa es que esto últimamente está cayendo un poco. Tanta furgoneta, tanta autocaravana. Esto parece un camping. Hay poca leña. Hay escasez de leña, entonces. Yo creo que se puede hacer esto mismo, pero organizando lo mejor. Meter las caravanas y los coches que andan por el medio de la gente no es... y que no se lleven tanta leña la gente que viene antes de la concentración. Porque se llaman las carpas y nosotros nos quedamos. Yo creo que se puede hacer mejor, pero bueno. Pero llevan ya muchos años, me imagino que más experiencia que ellos no lo tienen y ellos sabrán el motivo para hacerlo así. Pero a mí yo creo que no van por el camino correcto. Así que... Ya, ya. Creo que yo soy guapo. Pero si crees tú que esta chica ha venido a sacar a una persona... Ha venido... ¿Quieres cenar? No, por aquí hay más. Gracias, el cenario. Por aquí hay más caretas. Muchas gracias. Por aquí hay más gente. Pues un poquito sí que voy a probar. Voy a probar un poquito de careta. Pero vamos a esperar a que esté adiado. Sí, 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 en su punto, claro, claro. Ahí tenemos la... Perdona. Voy a sacar al grupo, claro. Somos de la Peña Motera, los Laurens. Ah, los Laurens. Los Laurens. Muy bien, ¿de Castellón? No, Castellón... De España, porque... De Valladolid, Madrid... Ah, sí. De Reus también hay. De Asturias. De Asturias. De País Vasco. Ah, muy bien. Y estos son unos agregados... Estas... Estas... Violeta, la pequeñita del grupo... Ah, hola, Violeta. Hola. ¿De dónde eres, Violeta? Aquí, de Valladolid. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Es la Pequena de Oro. Nosotros somos de Valladolid. Es que has coincidido con gente de Valladolid. Ah, pues sí, es verdad, pues no. Pero bueno, estamos aquí todos los años. Y si no, podemos sacar... Hay otros años que sí que nos acampamos. Lo que pasa es que este nos ha coincidido peor. Pero vamos, siempre aquí a disfrutar. A pasarla bien, un ojerita. Un poco de barbacoa y a cerrar y estar aquí en compañía. Mira, este año somos pocos, pero otros años vienen de Reus, de Barcelona. Y nos juntamos más. Pero este ha coincidido mal para todos. Así que bueno, por lo menos, puedes disfrutar lo que queda. No, 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 desde luego. Claro, eso es. Pues muy bien. Muy bien, pasalo muy bien, ¿vale? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues pásate después si quieres. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mucho frío. ¿De dónde vienes? De Codornil. ¿De? De un pueblo de Sagovia. Ah, muy bien. Pásalo bien, ¿vale? Gracias. Nada, hasta luego. Gracias. 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.